Suéltela, suéltela Grande no lo va a quedar Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calme Por todo este dolor No te guardo rencor De ese amor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidar Ojalá que el amor Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan que el amor Como te quise yo Y que no sufras penas No fue fácil lograr No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Tú me hiciste llorar Tú me hiciste llorar Y llorar y llorar Sin hallar paz ni calme Por todo este amor Por todo este dolor No te guardo rencor De ese amor ya no hay nada Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas